En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 850 mil pesos otorgó el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación a ocho comités regionales de Michoacán para el programa Apropiación Social de la Ciencia. La Divulgación Científica ni el gasto deben concentrarse en los centros urbanos, dijo la titular del SECTI, Ester García Garibay. La descentralización de la divulgación hacia el interior del Estado es una prioridad. García Garibay precisó que son los niños y jóvenes de las regiones más vulnerables los objetivos primarios del programa Apropiación Social de la Ciencia. Las actividades de divulgación deben tener un carácter permanente, puesto que la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimientos, la formación de profesionales se lleva a cabo de manera ininterrumpida. Para reforzar la penetración de la ciencia y la tecnología se incorporó a la región Cuitseo, que comprende Morelia, sus tenencias y comunidades. Este año sumamos el octavo comité correspondiente a la región Cuitseo, que coordina la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues creemos que también en los centros urbanos como en la capital existen cinturones de marginación y exclusión ciudadana. Sierra Costa, Tepalcatepec, Tierra Caliente, Purépecha, Lerma Chapala, Oriente e Infiernillo son las siete regiones que resultaron beneficiadas en 2012, a las que se suma Cuitseo. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.